Frente a la ayuda solidaria entregada por el Ministro de Defensa de Bolivia con una publicidad en su chaqueta diciendo que el mar es de Bolivia, nos parece que no corresponde utilizar el dolor del pueblo chileno en el contexto de una tragedia para promover la causa boliviana. Nosotros creemos que la dignidad de las personas no puede ser instrumentalizada en esta situación de tragedia para promover la causa boliviana y si esa va a ser la forma de hacer entrega solidaria por parte de Bolivia, nosotros creemos que es conveniente que no la sigan haciendo. Chile va a recibir ayuda desinteresada de Japón y de varios otros países, pero no necesitamos un punto de prensa por parte de Bolivia en territorio chileno. Eso es una suerte de provocación y Chile no lo puede aceptar. Valoramos el gesto solidario de parte de Bolivia de traer 5.700 botellas de agua a Copiapó, una zona devastada por el temporal, pero si esa ayuda solidaria se va a instrumentalizar para promover la causa de Bolivia por una salida soberana al mar, nosotros creemos que Chile no la debe seguir aceptando en el futuro. Bueno, Chile a lo largo de su historia ha negociado en 7 oportunidades con la parte boliviana, incluso en el año 75 hubo un preacuerdo, pero eso no prosperó, de manera que las negociaciones no tienen la obligación de tener un resultado feliz para ambas partes. Se ha intentado, pero eso no se ha logrado. De manera que el expresidente Mesa no está desconociendo el Tratado de 1904, pero ese tratado es precisamente el que fijó en forma perpetua los límites entre ambos pueblos. De manera que a eso hay que atenerse y eso es lo que tenemos que respetar.